hola pibes y pibas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estamos acá con xx by toby x7 sx y vamos a jugar en el mapa de express creo que es éste que yo me lo confundí le digo train no sé por qué de una clase una scorpion que usted la voy a pasar toby que es tipo es una máquina matar de cerca la persona que esté de cerca lo matas o sea no hay chance que salga vivo tipo tienen como no 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 había parecido hacker te juro de lo rápido que dispara esta cosa se te consumen las balas en 0,5 segundos realmente un cargador 0 segundos y me matan no porque me maten de cerca o sea mi arma mata de ser que me matan ahora la puedas encontrar ahí en el medio del piso y la puedes usar porque me haya la tensión a la tenías amigo la escorpión hay la madre boludo completa que esta clase la voy a tipo hacerle un vídeo especialmente esta clase no no la escorpión en sí por las cortes debería ser un vídeo y debería buscar información para hacerle un vídeo de la clase amigo por dios de chaun quién es el snutituki boludo el mejor de tu universo o sea tengo un arma con cadencia mil y me matan no entiendo cómo me matan no pido que no sea muerto amigo lo que destroza esta arma dios mío no se mueve tampoco yo tengo una teoría que si vos agarras armas del piso se mueven menos que cuando usted la creas una teoría que hace muchos años la pienso y te digo que es verdad ya ni siquiera es una teoría hay casi acabo de un compañero mira si me matan te quedas te quedas con mi escorpión me mate uno no lo rápido que dispara esta cosa suena va a sofia boludo a rafagazo tengo que matarte de lejos porque se mueve tanto para tantas balas por segundo dame esto ahora sí así tenemos larga y corta distancia al amigo no puede ser que te mataron el compañero acá concha tu hermana bien que suerte lo mataron se me matara es el digo no la puta madre muerto qué pro muerto creo que no pase ninguno hijo de puta te escapaste de pedo amigo pero le disparé 500 balas como no se murió realmente 500 balas boludo pasame el truco en inmortalidad por favor amigo por dios que destroza de cerca no necesitan una mejor una mejor no me sirve esta de lejos ojo porque tiene arma a toby de usando mp7 está bien no sé campear la cara pero acá amigos no entiendo cómo me matan te juro es como que mp7 me tinteando que no sé no me voy a saber más bolsito celeste acuérdate puede estar juntos que pero a ver dónde están disparando amigos se me salgo fresco para no es que hasta incluso así boludo se me mueve y parando en ráfaga ojo que si le pongo el cargador no no hay de lejos creo que hace cosquilla se está riendo uno lo voy a hacer alguien reírse en el juego y para mí para entrar muerto es algo fresco para bueno este también es una masa pero las faldas para el amigo es adiós se quedas a usar es dios creo que tiene el time el time to kill más grande de todo el juego tipo la norma más rápida para matar me pone está justo aparezca que linda ya termina partida para ese escuchar qué le pasa ahora si vamos a la segunda partida y nos metió a partida en el mapa de estando rollo no voy a ver que decía no pone escopeta voy con escopeta estoy inspirado inspirado nosotros tenemos que hablar de nuestro equipo no hay ninguna virtud es lo vamos a dejar usando la capa con una reflex y una escopeta que dice que dice no vino nadie por acá no nadie absolutamente nadie hay bien un chabón campeando yo puedo creer que esté cambiando amigo tipo la salida del supermercado tiene el de seguridad no te puedes ir sin comprar me violó hay 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 sniper como mueres la IP 4 azul los amigos ¿Qué se va a hacer? Hay un chabón murió al lado mío porque le petó un auto Re triste No amigo, pero no hay nadie acá, boludo ¿Qué onda? A ver, de acá arriba se puede ver a alguien Ahí va, muerto Era MP7, amigo, pata, pero de cualquier lado Deja otra punta al mapa y te mato ¿Cómo la va? ¿Qué? ¿Cómo? Amigo, ¿qué hiciste? Amigo, le pedí hitmarker con una escopeta No sé ni que era posible eso, ¿entendés? Muerto, mi rey Ah, ¿pienes una voz sin Betty? También, por las dudas Ah, pensé que era enemigo, digo, what? Ay, por Dios, me caigo muy a los pedazos Muy a los pedazos Muy a los pedazos En MP7, en MP7 En MP7, en mano Y se viene la nuclear, listo No me cansé Se viene la nuclear, chavales Proceden a matarme Se viene la nuca, se viene la nuca Mapa de standoff Mapa que amo Creo que, mapa de standoff Prefiero standoff antes que Nuketown Lo tenía que decir Amigo, por Dios Aparezco y me violan ¿Qué es esto? La gente tiene un aim impresionante Amigo, yo no sé cómo hace Tiene un traqueo Sensual Muerto vos Muerto vos ¿Qué hay un chavón disparando ahí? Dale, dale, dale Vos sos mi marioneta Dale, dale, dale Vos sos mi marioneta De acá arriba No hay nadie No hay nadie Está limpio Está limpio Clean, clean ¿Van a venir para allá? Sí, tiro con el senador Nada, hijo de puta Asúmense Por atrás no No, Jaime que se me fue justo el va a ver Claramente Se me tiene que ir justo el va a ver Acá había enemigos ¿What? No hay todo compañero Te vi Muerto Bien Tiro boba, tiro boba Muerto Uy, a mí me tengo que recargar Esta ametrallada pesada Tarda 5 años Aguanta Aguanta que acá hay un chavón Y hay que matarlo Vamos Ahí va Ah, el chavón se fue Deja de escapar Te hable Bien Un par de tiritos ahí ¿Por qué no? Subo, 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 subo Ah, me voy a recargar la armita esta Tarda 5 siglos y medio No, puta madre ¿Por dónde va a subir? ¿Por dónde va a subir? Ese que te mató Con el tanque Ay, me entró otro por la ventana Boludo De la puta madre A ver No sé dónde están Amigos, como que están en lugares raros Mirá que rata asquerosa Amigos, por Dios A través de todo me disparan Pero, pero La puta madre Una partida se juega bien Otra es mal Ya mi mapa favorito No puedo jugar mal En mi mapa favorito No se mueve esta verga Amigos Es que estoy jugando Contra dioses O sea Ah, esta quería probar Acá A ver cómo está Ahí está lo que quería Listo Creo que soy feliz Hay que ver cómo funciona De corta distancia Se pone normal Ahí está En modo ráfaga Listo Vamos a probarla Vamos a probarla A ver Necesito Bastante bien te digo Bastante bien Nuevo meta Nuevo meta, chavales Corta distancia La cambiamos La puse en modo Violador Muerto No me veo la cantidad De balas que gasta Este Por Dios Bueno, se fueron Acá Y acá va a venir El otro Deja de correr Mi rey Ay Bueno Me gustaría matar Es que ya me ha gustado Se sigue otra vez Riendo el pelotudo Este ¿Qué les pasa? Bueno, no sé Que les haya gustado Denle like Suscribanse Y todo eso Y nos vemos En el siguiente video De si chau 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 Si es que de reír Chau 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 ¡Suscríbete al canal!